Música Música El poeta desapareció Muchas veces me han terminado Pero aún nada se ha podido comprobar Yo solo sé que está escuchando mi canción ¡No se oye! Yo solo sé que está escuchando mi canción ¡No se oye! Música Música Tonto su imagen, todo el mundo recorrió Música Y con la tristeza Música 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 Ella no creía ni siquiera que ya me estaba diciendo que no podía ser Lo podía comprender, partió con su amiga y jamás se feliz Yo solo se que está escuchando mi canción Yo solo se que está escuchando mi canción Todo el mundo La, 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 no se oye ¡Más duro! ¡La, la, 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 la! ¡El puerto! ¡Invitados a pesar de la armónica, el pequeñito Cristian! ¡Un aplauso para toda esta gente que nos representa a nosotros! ¡El futuro de Venezuela! ¡A los que no fueron nunca incluidos! ¡Y que hoy gracias a la revolución ya tienen un espacio en esta patria! ¡Qué pasa con esas pernas! ¡Uhhh! ¡Yo solo sé que está escuchando mi canción! ¡Yo solo sé que está escuchando! ¡Mi canción!